El mar se pegó en los frenos y el mar se pegó en los frenos. El mar se pegó en los frenos y el mar se pegó en los frenos. El mar se pegó en los frenos. El mar se pegó en los frenos y el mar se pegó en los frenos. Nada se regala. Es cierto que se aprende estudiando, pero se aprende mal. Y nada acerca de los hombres y de la vida. Se aprenden en numeraciones. La vida es preciso vivirla. Fernando González Ochoa ¡Viva! 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 La presentación física que requiere de una habilidad especial es un performance con propósitos artísticos! ¡Viva! 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 No, 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 no. ¡Pique! 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 En competencias, refiriéndose a animales y automotores. Aceleración. ¡Pique! ¡Pique! car schlaz! ¡Pique! 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 Número, no, 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 no. que me iban a pasar Un perro caído No, no, no. No, no, no. No, no, no. Artículo 60. Los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles dentro de las líneas de demarcación y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. Parágrafo 2. Todo conductor, antes de efectuar una maniobra de adelantamiento o de cruce de una calzada, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles, y efectuar la maniobra de forma que no entorpezcan el tránsito y pongan en peligro a los demás peatones. Parágrafo 2. Todo el tránsito. Parágrafo 2. Todo el tránsito. Gracias por ver el video 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 Cada encuentro es diferente Esta noche vino mucha gente Alguien envió una cadena de whatsapp con la ubicación Y la policía también llegó Gracias por ver el video ¿San Juan? 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 Amo mi moto porque ella es sincera Si me toca en ella me tiro la escalera Ando por Manila esta banda es casera Progresando progreso mucho no se espera Melo pa' la arrimadera y la picadera Vamos por ahí rodando y ella se desespera Que chimba una cana y una ruta sornera Eso es lo que quiero disfrutar hasta que me muera Dos ruedas, adrenalina, corriente huesa pa' volar La gasolina, se para y moja vagina Hablo de motos pa' la mente cochina Dicen que son la venganza de la china Abosite yo Ey, Juan, do you feel it? En vida Maria Anissa en los colombia Wow, es suerte Tío Abosite yo Tío Uuuh 2 Seouxe Abosite yo ¡Gracias! 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 Lo efímero de estos eventos le dificulta el rastreo a la policía ¡Gracias! 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 En puños fuerte el acelerador en la calle no ves lo que se avecina se siente rugir el motor se escucha una nota asesina Dos ruedas adrenalina, corriente huestra pa' volar la gasolina Se para y moja vagina, hablo de motos pa' la mente cochina Dicen que son venganza de la china, siento el rugir mi cerebro maquina Amor de motos, amor de locos, dicen en la esquina Cuida tu vida sin curvas la llanta patina Sollarme en las dos ruedas, lo que me fascina Más que tirarme un clavado a la piscina Contacto por WhatsApp o Face, escucho la bocina En Yamaha, Suzuki, Kawakate a la colina En Manila, así se hace, así se domina Yeah, bien, bien La moto en el aire, en la vía se ve, el piloto la empina Se acelera el corazón, no hay sentimiento que lo defina Si hay oscuridad, no temas, pues la paro la ilumina